Dieguito, ¿qué pasa? Ya le aviso que hoy habla Suárez. En vivo, vamos. ...que hacía tiempo que no tenía y bueno, ya después de haber sacado conclusiones de un año increíble, muy lindo como experiencia, como desafío, ahora toca disfrutar un poco. Vos hablaste del hecho de poder aprovechar, disfrutar de la familia, de pensar en vos y obviamente en tus seres más íntimos. ¿Cómo sigue la vida de Luis ahora en este mes? Porque ya obviamente la gente se pregunta dónde va a jugar Suárez el año que viene y está todo esto del Inter Miami. Lo que quiero ahora es, lo dije en la conferencia, lo dije en todas las entretas que vengo dando, es disfrutar de mis hijos, de mi mujer, que tuvimos un año muy ajetreado. Mis hijos tuvieron un mes y medio de vacaciones en la escuela entre junio y julio y estuvieron ahí apoyándome, bancándome y creo que se merecen. Necesito yo también por estar con ellos mucho tiempo fuera de casa este año, con muchos viajes, muchas concentraciones y eso hace que necesite disfrutar de ellos y ahí analizarlo y ver las posibilidades que se estén abriendo para mirando para el futuro. Un cierre increíble en el Brasile Grau, estos dos partidos que me imagino son un broche más a una serie de capítulos a lo largo de toda tu carrera que me imagino que, no sé si a vos te termina de sorprender en algo, a nosotros seguramente ya no nos sorprende nada. Y creo que a alguno de ustedes capaz se sorprende también. No, creo que lo lindo de esto son los desafíos, son la experiencia que vas agarrando y vas llevando las situaciones de diferente manera, pero haberlo vivido como lo viví, creo que es increíble. Con esa sensación de al principio de saber, habré tomado una buena decisión y bueno, te genera esa incertidumbre, esas dudas, por la edad, porque estás viejo, porque estás rengo, por esto, por lo otro, todo lo que se dice, pero uno en esos casos se tiene que hacer fuerte, los desafíos son lindos a veces, de afrontarlos y bueno, intentar demostrar de que uno ama mucho este deporte, le encanta este deporte e intenta hacer siempre lo mejor posible y bueno, creo que en este caso se disfrutó y se sacan unas conclusiones de un año increíble, maravilloso, irme de la forma que me voy, de un club tan grande como lo es Gremio, es impresionante. ¿Viste algo ayer del sorteo de la Copa América? Nada, nada de nada, tuve un día muy ajetreado ayer, me levanté a las 5 de la mañana, el partido fue tarde, el otro día con un Fluminense, me dormí tarde, me levanté a las 5 de la mañana que tenía que viajar de ahí para San Pablo para los premios y bueno, después de que tuve ahí, tuve otra entrega de premios más, llegué tarde a casa, me enteré después cuando estaba cenando recién a las 10 y media de la noche y bueno, fue lo único que me enteré ahí. Estados Unidos, Panamá y Bolivia, ¿te gusta? Sí, 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 yo creo que son rivales del cual se le puede ganar y bueno, también es una Copa América un poco diferente, ya se jugó una en el 2016 ahí en Estados Unidos, pero bueno, es una Copa linda que tiene grandes selecciones. Es una Copa América que Luis Suárez quiere estar, después decide Bielsa, pero vos tenés, no sé, la intención de estar. Ya lo dije, depende en el momento que me agarre, depende en el momento que esté, depende donde esté jugando. Capaz que tenés que viajar poco. Capaz, depende en el momento que esté y depende de lo que haga dentro de la cancha. Lo que habla es la cancha, lo que habla es el rendimiento que tiene que tener uno dentro de la cancha y que tome la decisión el entrenador si uno puede hacer ayuda en algo, en lo que toque, en los momentos que toque, en los minutos que toque y de la parte que pueda aportar, siempre hablando futbolísticamente, obviamente que después está la parte que uno puede ayudar afuera, pero uno lo que piensa siempre es en la parte futbolística y en la parte de poder ayudar ahí. ¿Cómo viviste la vuelta a la selección? Porque seguramente vos lo fuiste vivenciando en el Estadio Centenario con todo lo que significó, pero después estuvo el postpartido con declaraciones de todos tus compañeros felices de tu vuelta. Ayer volvió a hablar Diego Godín y bueno, dijo, Luis va a seguir haciendo goles y tiene que estar. Y todos tus compañeros se pusieron muy contentos de la vuelta a la selección. Y para mí fue un cosquilleo especial el llamado, el de volver a tener la sensación de pasar por acá y irme de acá al complejo. El cosquilleo de la primera convocatoria, el de disfrutando cada momento, cada minuto. Hubo gente que me mandaba mensaje y tuve 10 días sin contestar porque no estaba ni con el teléfono, estaba disfrutando el día a día, disfrutando ese momento del cual se me dio la oportunidad que me la gané dentro de la cancha y por eso el entrenador es el que decide. Y después los compañeros me lo demostraban en el día a día, me demostraban la felicidad que sentían de yo volver a estar ahí porque uno nunca dejó de ser parte de ese grupo y bueno, la felicidad fue increíble y que me la agradezcan. La verdad que eso uno se tiene que sentir orgulloso de que no solo aporta dentro de la cancha, sino que afuera también es importante. La hora última porque sé que está esperando la familia. Lo del Inter Miami, ¿es real? ¿No es real? ¿Hay un precontrato? Porque viste que la gente quiere saber dónde va a jugar. Luis, más allá de esto de disfrutar la familia. Se puede hablar de muchísimas cosas, Luis Suárez ha jugado en muchísimos equipos ya o ha firmado no sé cuántos contratos de diferentes equipos y siempre tengo que convivir con eso. Recién ahora, ni hoy, mañana que ven a hablar con mi abogado a ver qué posibilidades están, porque yo hasta ayer yo ya le había dicho de que no quería saber nada hasta que terminara Brasil y Eirado y bueno, sabe que el sábado habíamos quedado en hablar tranquilamente y ahí analizaremos a ver qué tenemos. Es un lugar que por lo menos apareció. ¿Dejiste que era la última o no? ¿Dejiste que era la última? Déjame la repregunta, ¿pero es un lugar que te seduce? Y puede ser una de las posibilidades, una de las posibilidades. Tengo al mejor jugador del mundo, un gran amigo y del cual siempre hemos hablado de cosas de futuro, pero todavía necesito disfrutar, descansar y después tomar una decisión. Gracias Luis, vamos arriba. Luis Suárez, con nosotros charlando en su llegada al aeropuerto. Bueno, notable Gonza, muy bien ahí Gonzalo Ronchi en este mano a mano en exclusiva, con desayunos informales, con la tele, seguramente en la edición del mediodía de Telemundo y por la noche en la edición central, la palabra en exclusiva del mejor jugador uruguayo de la historia que el...